¿Qué pasa? ¿Por qué habéis reabierto esta sesión? Estaba fuera de Sincro. Follies, ADRs, todo. No puede ser. No has vuelto a tener ningún episodio. Sí. Desde ayer escucho el sonido con retraso. ¿Qué pasa? ¿Te encuentras bien? ¿Cómo estás? Oye, ¿por qué no te tomas buenos días? ¿Qué haces aquí? Yo he quedado, aprendí a hablar. ¿Cómo? Sé que no habla, está muy mayor, ¿no? Y venía a casa a un hombre con un magnófono y me grababa. Está mal de la cabeza, ¿verdad? No, esta chica está mal de la cabeza. Y eso no se cura de un día para otro. Te he vuelto a pasar. ¿El qué? Lo de las voces. ¿Qué voces? No, esta chica está mal de energía. No, esta chica está mal de la cabeza. No, estaa chica está mal de la cabeza. Es como o...